Escuchen y grabé, Ernesto ¿Y qué pasó, José? Últimas cuatro carteras de cerámica que nos quedan ¿Pero qué es esto? Esta es la Animal Print ¿El para qué cosa de quién? Que creo que es mi favorita Seche, ¿y tú, que mi hermano? Me encanta cómo queda puesta Y está buenísimo que la correa sea regulable Ah, buscaré una de esas Porque ustedes pueden elegir el largo Sí Tipo Daiquiri de fresas O tipo este tipo de trago Y es la más grande Estamos hablando de comida, ¿verdad? De las cuatro que quedaron ¿Pero a vos? ¿Se te para? ¡Ay, por favor! Esta es la Humo Tiene todos estos detallecitos Con las cadenas plateadas ¡De los mejores! Para mí, lo mejor Nada de jalapos Y le agregamos varios biches Una cagada Eso quiero decir Te me pareció una cagada Esta es la carterita McDonald's Esto ya es demasiado Nos inspiramos en la cajita feliz Y le agregamos ahí un llaverito de papas fritas ¡Vivo! Totalmente Y a esta le dimos una temática de pintura Por eso le agregamos estos llaveritos Con un pincel Y unas témperas ¿Conseguiste un? Pero un trabajo con él Es que... Y después le hicimos también correas Para poder usarla colgadita Y se nota mucho Y le agregamos unas maniquitas cortas Agarrele, tire dos tiros Besitos, besitos Chau, chau Saludos, mangas, pobres Buenas noches Y otra vez sinaas Una sutil Peque Un 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 He Un Gracias por ver el video